Vamos a ver un México-Japón, el de la comarca lagunera. El siguiente que le veo es Tarrierta Riaño. ¡Es el Tirantes! ¡Por Dios! ¡Por Dios! El Tirantes es la magia internacional. Este hombre de oriental y la sombra tiene... Pero el oriental es un hueso duro de roer. Hoy, el este, con qué fuerza el japonés. Pero el mexicano tiene con qué Leobardo Bagadano. Tal es así, Kamura, que es de esos luchadores japoneses. De que está tratando de sacar de concentración al rival. Y tiene un... Los primeros japoneses que vino a México traído por el padre de la lucha libre, Don Salvador Noterano González. El orgullo de Colotlán. Omaquel Mishima Ota, vean nada más. El de Japón. El del imperio del sol naciente es un hueso duro de roer. Así es, queridísimo doctor Alfonso Morales Villena. ¡Va a volar! Estatura, 93. Lema de Japón. México contra Japón. La cuerda. Sube hasta el Popocatépeta. A punto de hacer erupción. Esto está que arde, Miguel. Aquí en todo lo alto. Así. De esta manera peligrosísima. Están bajando a la sombra. Me parece que es todo para el de la comarca. Liquidado ya en esta primera caída, doctor. Y escuchan, ustedes, esto, esta erupción. Carlos, ¿cuál es? Uno de ellos es que es compadre y socio de Miguel Linares. Bueno, es otra cosa, pero ¿por qué? Oye, ¿ya oíste lo que le está diciendo el tirante? ¿Qué le dijo, doctor? La sombra. Vamos a ver si se presenta la reacción. Porque después del impacto que sufrió la primera conde de la sombra. Es fuerte la camura. Dos ocasiones sobre la sombra. La tercera es la vencida. Con la derecha aprovechó el Nipón. Unos centímetros más alto que él. Mientras tanto, las tijeras voladas son por parte del mexicano. Se escucha. Dame una M, una E, una X, una Y. Una calagunera. Vámonos a las acciones en forma diagonal de esquina técnica. Hacia la esquina ruda. La patada ahora es por parte del Nipón. Observen la fortaleza de este joven. 23 años de edad y en lo más alto del consejo. Vuela en reversa, mami, pero no da en el objetivo. Ahora sí. Regálame el puente. Regálame el conteo. Tirantes, uno, dos y tres. Sol arena. Llega el mar. Gracias, gracias. En Villa del Mar. Y nos tenemos que ir a una tercera caída. Dejaron en malas condiciones a Nakamura. Y ahora, esta Nakamura falla en dos intentonas. Rara equipo de televisión de partes y la gente. Esta sombra, sombra, sombra. Vaya derecha. Es espectacular. Riaño B. La sombra. El que debutó en el gimnasio Ranger en el norte de la red. La sombra en esta ocasión al fondo de su aparato receptor. Transmitiendo desde el templo mayor de la lucha libre en la arena México. Llega el castigo por parte de este Forta Show. El tal de la IWGP. Y va a volar. Girando también. Energía. De 17.678. Espectadores, la desbocadores por parte del mexicano. Cuéntale ya. Barren Seif a la una, a las dos. Hola, ¿qué hace? Hola, ¿qué hace? Casanova de Iscán. Y ahora nada más esta tijera con palanca al brazo que está realizando el japonés de manera ostentosa. Mostrando que también conoce los secretos luchísticos. La lucha se ha hecho añeja. Y aquí el rodillazo al proestino de Cabernario Galindo. Buenas patadas por parte de la sombra. Puede saltar, puede saltar. Se prenden los focos rojos. Cuidado. Alerta. Girantes. Al que le deseamos mucha suerte. Quiera llega Luis Miguel. Bueno, pues aquí lo vuelve a intentar. La sombra toque de espaldas. Uno. Dos. Y la alfalfa estaba contaminada. ¿Qué comió? Sí, sí, sí. La sombra. En este duero frente al importado. Y ahora, pues ya colocó ahí a la sombra sobre el acuerdo superior. Y va a venir con este otro rodillazo. Nada más como la sombra, la sombra, la sombra. Se puede lanzar. Pero Nakamura tiene más viras que un gato. El referee se lanza pecho a tierra. Uno, dos, 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 dos. Me da la impresión de que... Su aura. Su aura. ¿En estéreo? Un estéreo. En estéreo es cuando le están pegando a la sombra. Pero esquiva las patadas. La derecha y la izquierda. Mientras tanto le mete. Una cachetada con la derecha, otra con la izquierda. Repite la dosis con la derecha. Pongan atención en la sombra. Y viene ahora. ¿Qué es lo que va a intentar la sombra? Atención desde la zona de cuerdas. Desde la segunda. Pero cuidado. Coloca las rodillas por delante. Nakamura. Y ahora llega con este otro rodillo. Nakamura viene. Siente cansado el japonés. Ya nada más cómo se siente estrella de rock and roll. Pero ya se lo llevó la sombra. Ya le dieron la... Y ahora tenemos aquí a la sombra. Que va a intentar este lance de lujo. Un sople. Y ahí lo tiene. Dos, tres, sí. Lo logra la sombra. Es el nuevo campeón inter... Victoria importantísima. Estoy feliz, Magalhães. Estoy feliz. Que hoy, el nipón ha perdido. Monarca intercontinental de la IWGP. Es el cinturón que... El nuevo campeón, la sombra. Yo, mañana. Te lo lle yes. Nipón. No. 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 Pero ya... Qué tuen. No. No. Gracias por ver el video.